En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hemos llegado al domingo de Pentecostés. Es significativo que el tiempo de Pascua culmine en Pentecostés 50 días después de la Pascua. Significa que la Pascua del Señor, es decir, cuando pasó de este mundo al Padre y su obra de redención, tiene como finalidad llegar a Pentecostés. O sea, obtenernos del Padre el don del Espíritu Santo, que quiere sustituir en nosotros el espíritu de siervos, espíritu de temor, con el espíritu de hijos. Más aún, del Hijo, que es espíritu de amor, de pertenencia recíproca, de entrega total al Padre. Sí, esa es la finalidad, el para qué de todo lo que Jesucristo ha hecho y ha sufrido, de todo lo que ha enseñado y ha dejado como medios a su iglesia. Formar en nosotros su misma, digamos, espiritualidad de Hijo, de Dios, por obra del Espíritu Santo. Formar en nosotros su misma vida, hacer de nosotros otros tantos Jesús, para darle al Padre en cada uno de nosotros, y por medio de nosotros su respuesta de infinito amor. Hacernos participar en su vida íntima como hijos. Hemos sabido, ya desde el Antiguo Testamento, que los siete dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y santo temor de Dios. Y, a propósito de este último, que debería servir para preservar los otros dones, para que no los perdamos con el pecado, quisiera aclarar que, más bien que temor nuestro, pienso que sea el temor que siente el amor de Dios. Por eso es santo temor, cuando ve que estamos en peligro de hacer el mal. San Pablo ha hablado también del fruto del Espíritu, que es amor, alegría, paz, paciencia, benevolencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Además, ha hablado de carismas y ha mencionado algunos, por ejemplo, en la primera carta a los corintios, como medios para sostener la misión evangelizadora de la Iglesia. Y parece ser que, en nuestro tiempo, se han antojado a algunos, por ejemplo, el carisma de profecía o de sanaciones o de hablar en lenguas. Y así creen que han tocado el cielo con un dedo y siguen en un perenne infantilismo espiritual, siempre buscando lo sensacional y lo emotivo, sin sospechar que el verdadero Dios, don que Dios nos presenta y que desea darnos, no son tanto algunas cosas extraordinarias, cuanto el don de sí mismo, Dios se ha hecho como nosotros para hacernos como Él. Por tanto, digamos, ¿cuál es la obra más grande del Espíritu Santo? Si el Padre es aquel que ama y el Hijo es el amado, el Espíritu Santo es el amor, es su recíproco amor que los une y sin el cual no serían lo que son. Él es el realizador. Su obra suprema es la encarnación, dar la vida al Hijo de Dios, encarnado por obra del Espíritu Santo. O como dice el Evangelio de San Lucas, llevado por el Espíritu Santo, lleno de Espíritu Santo. Esa es la obra que quiere hacer en nosotros como antes la hizo en María y por medio de María. Y ahora notemos cuánto es significativo que este año, 2020, no sólo el tiempo de Pascua, sino también el mismo mes mariano, culmine en esta fiesta de Pentecostés, este 31 de mayo, que al mismo tiempo es la fiesta de la visitación de María, que llevaba en su seno a su divino Hijo para darlo a quien lo deseaba, y por tanto es la mediadora de todas las gracias. No es casual, como ella misma, la madre de todos los pueblos, ha anunciado en sus apariciones en Ámsterdam, que un 31 de mayo de un año futuro, esperemos que no es de lejos, será el día en que la Santa Iglesia finalmente reconocerá como dogma el papel único de María como la corredentora, mediadora y abogada, completándose, así, el proyecto divino. Y entonces, con el triunfo de su corazón inmaculado y por medio suyo, el Espíritu Santo dará la verdadera paz, o sea, el reino de su voluntad divina en sus criaturas, volviendo a poner a todos y todo lo que Dios ha hecho en el orden, en su lugar y en la finalidad para la que lo ha creado. En el volumen 17 de La pequeña hija de la divina voluntad, la sierva de Dios, Luisa Picarreta, el primero de mayo de 1925, Jesús le dice, fíjense bien, mi mamá celestial tuvo la misión única de ser madre de un hijo, Dios, y el oficio de corredentora del género humano. Como misión de maternidad divina fue enriquecida con tanta gracia, que, reuniendo todo junto, todo lo de las demás criaturas celestiales y terrestres, jamás podrán igualarla. Pero eso no fue suficiente. Para atraer al verbo a su seno materno, abrazó a todas las criaturas, amó, reparó, adoró a la Majestad Suprema por todos, de modo que pudo hacer ella sola todo lo que las generaciones humanas debían hacer para con Dios. Así que su corazón virginal tenía una vena inagotable hacia Dios y hacia todas las criaturas. Cuando la divinidad halló en esta Virgen la compensación del amor de todos, se sintió arrebatar e hizo la concepción del verbo, o sea, la encarnación. Y en el acto de concebirme, asumió el oficio de corredentora, y tomó parte y abrazó junto conmigo todas las penas, el dar satisfacción, los actos de reparación, el amor materno hacia todos. Así que en el corazón de mi madre había una fibra de amor materno para cada criatura. Por eso, con verdad y con justicia, la declaré cuando yo estaba en la cruz, madre de todos. Ella corría junto conmigo en el amor, en las penas, en todo. Nunca me dejaba solo. Si el Eterno no le hubiera dado tanta gracia para poder recibir de ella sola el amor de todos, jamás se habría movido del cielo para venir a la tierra a redimir al género humano. De ahí la necesidad, la conveniencia, que como misión de madre del verbo, tuviera que abrazar todo y superar todo. Si los apóstoles recibieron el don del Espíritu Santo en Pentecostés, fue porque con ellos estaba ella, la Santísima Virgen, la madre de la Iglesia. El Espíritu Santo no tuvo que venir de muy lejos. Simplemente, digamos, se desbordó del corazón inmaculado de la llena de gracia, su esposa y colaboradora. Es siempre ella la que nos obtiene toda gracia de su Hijo y que nos enseña a invocar el don del Espíritu Santo para nosotros y para todos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén.